Vale, a ver, sí. Esta vez voy con corte de canteo, loco. Y bueno, es un teal endeudado. Yo creo que sí está bien. Son todas des, eh. Necesitaría a ver si sale alguien al menos para darle básico Q y ya está. Me llevo ahorita, 40 de oro y una niola. Voy. Vale, bueno, sí. Se le ha quedado karma. Joder, karma. Deja de darle, coño. Ah, vale. Es el... Vale, bueno. Al menos... Es el mi... Vale, voy a quitar esto. Que tienen las Q con esmarcas, tú. Contra cuál es chance, Senna sufre. Lo estoy intentando masterizar y quiero ya saber tu opinión. Es que Senna en cuanto a counter, no es que tenga muchos counter que digamos, pero evidentemente cualquier campeón como te enganche, estás muerto. Así que... Ni, 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 ni. Pero vamos a ver si quiere maximizar y jugar con ella full, juega contra todo. Hasta los que te dan counter. Así aprendes. Vaya pa' bot, que si no... Tumpi, gracias por el follow, un abrazo. Vale, un Pyke. A ver, por ejemplo, Pyke me puede llegar a hacer counter perfectamente. ¿Por qué? Porque yo no tengo movilidad y él sí. Y... Tanto su Q como su E es bastante fácil. Vale, ahí está. Viento ahorita. Vale, lo he fallado. A ver, esa niebla no puedo pillarla. Vale. Y me llama justo ahora Mal momento A ver, un momento chicos Vale, ya estoy chicos Es así que antes me comentaste Que Lo de los hunters de Zen y tal Desde luego en R es jugar un poco safe En plan intentar quedarte niebla Pero en early es para un puta mierda Luego ya en mi daily game es cuando revientas un huevo Y te sacan la churra y etc Pero por el momento Víos, el momento es así los que puedes pokear a tope No me jodas, tío Que acabo de pasar por un FK Mentiras Ya volví Me llamo mal, tío Away Away From A FK El momento en el día de la churra de la churra Uy, uy Ah, que no tengo el heal, es verdad Es que siempre juego con heal Ahora no Con la puta Que mierda El escudito El escudo Más bien Pero a mí que nos tiene silenciados Que para No Unse los buses Voy a llegar a Warwick Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un saludo. Vale. Está aquí. Me aburro. LoL. Tiene. Madre. Niño. Joder. Paso, tío. En serio. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está la puta polla esta partida. Pero, tío. Ay, Dios. Puta mierda, tío. En serio. Hay menos. No, me lo he ido. No, no. No, no. No, no. Tengo que aislar si la estuvimos mal. Yo lo he idado. No, no. Gracias. Gracias. Vale, hay que romper esto. ¡Zombus! Un saludo a Zombus. Pasad a Twitch. Pam, pam, pam. Estoy yendo a mid. Vale, uff. Se te fue, ¿no? Sí. Un poquito. Una puntita nomás, wey. Vale, mucho. Muy buena, bro. ¡La niebla, la niebla! Todo es por una niebla. Te llegaré al corazón. Ah, no alcanzo. No tengo nada. Putadate. Cuidado, que no tengo nada. Uff. No, fallo mío, fallo mío. Hostia, que fail, tío. Se me ha olvidado. Hostia. Hostia, hostia. Hostia, hostia. No. ¿La matáis, no? De una. Vamos a morir. Nice. Good job. Allí sí. Hostia. Ímpelame, fuck. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uf, me lo meto bien, me lo meto bien ¡Ay, no tengo mana! ¡No tengo mana! Ya estuñé No, pero no tengo mana ¡Guay, hijo de puta! Hizo flash básico Puto Jhin, qué hostia me dio, chaval ¡Guay, Jhin! ¡Uf! Un básico más y... ¡Corre! ¡Corre, Camil! ¡Corre! No, lo matamos, lo matamos Sí, yo creo... Bueno, es que le dura mucho la R ¡Gorgui! ¡Gorgui! Tío, es que cuando me... Después del early game, tío, me ha dejado esto. Tengo la R. No, es que no tengo maná. Ya. R de Jinx. No dio. Jinx es gilipollas. Yo estoy esperando para... Me cago en la puta. Pues nada, chica. Vamos, esa suscripción, niño. Vaca. Oh, pay. Muchas gracias, tío. Seis un crack, loco. Muchas gracias por la suscripción. Pam, 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 pam. Te llegaré al corazón. Buah, chaval. Qué hostia. No se han andado ahí. No se lo coman. No se han yendo. No, no, no Creí que le quitabas más ahí No, no lo he recargado Ya, cuando te has metido digo ¡Buah! Vamos a sacar el juego y ya Sí, vamos a ver puto Acabar esta mierda Uy No aguanta, no Joder, esta estudia me escapó de eso Ni de coña me escapó yo de eso, tío ¡Vamos, minions! Madre, que son manta hostias, tú No hay de qué, no hay Es verdad Cinco suscripciones más, chicos Y hacemos otro sorteito Yo lo veo, chicos Yo lo veo Es que es eso Un puto baroníasta Ahí te he visto, Icarus Ya está, barón Baróní, ya está, tío Puto barón ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al final directo haré un sorteo.